¿Qué es el bambuco? No, suena en un silencio de negra y dos negras, entonces te suena a ternar en la estructura base, ¿cierto? Y cuando tú lo oyes, solamente la estructura base te suena. Esa es la estructura base. Cuando tú ya comienzas a integrar lo demás, los instrumentos y lo rítmico, melódico y lo armónico, y haces el ensamble, entonces comienza a haber una polirítmica. ¿Por qué? Porque entonces ya comienzas a oír ese... ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces ahí se te vuelve seis octavos. Pero tú cuando lo oyes por primera vez, ¿qué es lo que hace uno para diferenciar? Para poder yo decir, ¿eso es ternario o eso es binario? Porque la música se mueve así, ternario y binario. Entonces por eso la cumbia, tú la oyes y eso te invita a marchar, te invita a bailar de una... En cambio cuando tú oyes un bambuco, oyes un pasillo, pues te invita como a balancear, ¿cierto? Ahí entonces quiero explicar, porque te quiero decir, es una vez hubo un maestro que me habló la polémica y se paró y me dijo, qué pena desautorizarla porque el bambuco no es ternario sino binario. Me dijo él así, hablando en términos musicales y me da pena con los oyentes porque pues a mí me gusta no hablar en tan técnico porque pues todo el oyente debe explicar. Entonces cuando a mí me invita como a balancearme, yo ya sé que es ternario, el bambuco me invita a balancearme con mi cuerpo. ¿Cierto? Eso es ternario. Pero cuando tú ya incluyes todos ya los otros golpes de la tambora y que metes las flautas y metes toda la rítmica, empieza a sonar esto. ¿Cierto? Lo empiezas a oír. Entonces uno dice, ah claro, es seis octavos. Pero si tú te vas hacia la percusión de amarre, que es la guachara acá. ¿Tú lo oyes? Algún músico diría, eso es ternario. Te empieza a sonar, ¿no? Te suena. Entonces comienza uno a oír y dice, ¿esa cosa qué es? Entonces tenemos que mirar como una polirritmia, no como una cosa vertical, sino que hay que mirarla en conjunto. Hay que oírla en conjunto. Entonces comienzas tú a desglosar y empiezas a encontrar esos golpes ya binarios y ternarios. Entonces vuelvo y digo, hay una estructura básica como cuando uno hace una casa y eso te suena a ternario. ¿Cierto? Hay una base de la casa. Pero cuando ya le empiezas a poner las paredes, le empiezas a poner las ventanas y el techo, entonces tienes el conjunto del ritmo, del género musical. Y ahí empiezas a encontrar. Entonces mira lo que yo he encontrado, por ejemplo, en el cauca. Entonces está el bambuco del golpe sencillo de la tambora. ¿Cierto? Pero cuando ya luego tú vienes y le dicen doblado, entonces lo doblan. Entonces este va tocando. Y este otro va tocando. Y el otro dice, no, redoblado. Son variantes. Exacto. Son variantes que empieza a haber en la percusión. Pero él logra la diferencia, entonces le dice dobletearlo. El otro le dice, no, hacerlo sencillo, hacerlo no sé qué. Entonces uno empieza luego a encontrar, por ejemplo, en los niños también. ¿Cómo toca? Entonces son variaciones que empiezan a ser rítmicas. Uno, por ejemplo, en los indígenas, comienzan, hacen tantas variaciones, que dicen, miércoles, ¿cómo hago yo para tocar aquí? Porque si empiezo yo a tocar, ellos ya hacen una cantidad de variaciones que uno quisiera, pero son juegos de variaciones que hacen en ese bambuco. Entonces uno comienza a encontrarlo y luego yo lo veo, por ejemplo, con los patianos que ellos mezclan el acento de la influencia del bambuco negro con lo da la influencia andina. Entonces esta influencia es más, en mi punto de vista es más andina. Y lo encuentras en el rajaleñata, que es un bambuco. Entonces, listo. En cambio en los otros comienza este. Empieza uno, entonces comienza uno a encontrar las diferencias. Hacen los acentos para hablar como en términos musicales. Entonces, ahí está, como cada, por cada región que va pasando, depende del acento en donde le ponga esa variación rítmica que vamos encontrando. Si la quiere ver solamente en lo rítmico, mete. ¿Cierto? Entonces ya luego, cuando uno se mete en lo melódico, empieza a haber ya diferencias. Porque entonces tú comienzas a encontrar giros interválicos de tonos enteros, que son los, por ejemplo, los bambucos antiguos, y los bambuques que tienen que ver más como con las escalas menores. Pero luego ya tú encuentras la influencia más hispana cuando cambias, haces de modo, cambias de modo menor a modo mayor. Entonces, ahí ya hay una influencia hispana. Porque esa influencia, el modo menor es el modo más antiguo. Por eso uno encuentra en las músicas modos menores. Y ellos no te tocan modos, la gente, los músicos, no te tocan modos mayores porque no ha llegado a ellos eso. Entonces, el modo mayor se demoró un siglo en la cultura occidental de ser aceptado, porque se decía que era influenciado por el diálogo. Entonces, fíjate que uno ya, cuando empieza a analizar eso, pues tiene que ver en su conjunto. Uno no lo puede hacer solamente en la célula rítmica, sino que tiene que ver esa relación y esa variación que se va haciendo en lo melódico, en lo armónico. Entonces, esa relación del modo menor al modo mayor, pues es una influencia más hispana. Que se ve en las obras de... Que se ve en las obras más académicas, o en las obras de que uno le dice del modelo trío para el espino, que le es la idea. Entonces, ¿qué pasó con ese bambuco del cabo? Como ese bambuco era tocado por flautas y tamboras, pues no lo dejaron entrar a los salones. A ellos no, porque eso era muy ruidoso. Eso no puede entrar acá, esa música de indios, esa música de negros, tocando allá o a un bambuco, con lealchirinías o tocando de otra manera. Eso no pudo entrar a los salones y le hicieron un gran favor. Porque se quedó en los resguardos indígenas, se quedó en los caminos de los campesinos, se quedó en las calles de Copayá, se quedó y le hicieron un favor por no querer entrar, porque eso era muy ruidoso. Y más con esa élite, que lo ya de Copayá, y luego con la élite de Cali, pues sí, de ahí que íbamos subiendo, porque acuérdate que el bambuco llega muy tarde, pero casi no llega a Bogotá. Acá se toca ese paseo, entonces ese bambuco ya comenzó, y con la influencia de este bambuco andino, que se le llama, porque es una cosa muy interesante de saber qué significa lo andino. ¿Qué es lo andino? ¿Es lo académico? ¿Lo que hicieron a ver los musicales de bambuco con modelos afines europeos? ¿O es la música andina que viene también con esas cordilleras de los Andes, desde el Cauca, desde muy abajo, que es ahí y furga? ¿Sabes qué le llamamos andino? Que eso es un debate bien interesante que podríamos hablarlo aquí. Entonces, eso es lo que empiezan a encontrar, esas variaciones de bambuco, que surten por eso el bambuco, es un género musical campesino, es rural, es de lo indígena, es del campesino, es un género, cambia el pasillo, no, es citadina, es un fenómeno. Es alón. Aunque ellos tocan pasillos, pero hay una cosa bien interesante, cuando tú te adentras con las agrupaciones, ellos no la determinan ni la diferencia si es un bambuco o es un pasillo. Es más, no le ponen los nombres en las piezas, ellos dicen, toquemos tal pieza, toquemos la otra pieza, pero ellos no. La idea de los nombres es la de los festivales y los concursos, que los obligaron a que tienen que poner un nombre. Mira, hay una experiencia muy linda de la chimenea de la vereda de los dobles. Entonces, te dijeron, ¿cómo se llama esa pieza? La gallina saliendo del nidito, ya, al rato le dicen, ¿cómo se llama la pieza? ¿Has sentido en Bogotá? ¿Cómo se llama esa pieza? Arriendo las mulas. No hay esa relación de nominar a las piezas musicales. Eso es una exigencia ya de la academia, de los concursos, de los festivales, que se han tenido que ir adaptando, porque si no, no podían. Había un festival en Copayana, un festival de chirimías, que lo hacía el Banco del Estado, con la alcaldía, más el Banco del Estado, y esos chirimías del macizo colombiano, no casi no ganaban. Nunca, nunca ganaban. ¿Por qué? Porque el jurado era muy académico, occidental, y ellos venían con flautas supuestamente desafinadas, con sus músicas, ¿no? De tonos enteros. No entiendan las lógicas. Eso es lo que quiero contarles sobre el Banco del Poder. Volvamos otra vez, porque nos están viendo, bueno, porque en Colombia se habla de bambucos. El referente que tenemos es de los duetos de antaño, ¿no? Más atrás de Garzón y Coyote. De principio del siglo XX, así que fue el dueto Pelón y Marín que es el referente que primero grabaron en México. Bueno, entonces, ese bambuco que llamamos, entre comillas, andino colombiano, se grabó con cuerdas, ¿cierto? Con cuerdas, tip, la guitarra, la bandola, etcétera. Pero eso, ¿cómo se dio ese proceso? O sea, ¿cómo los músicos campesinos de principios del siglo XX asimilaron el bambuco? Si se supone, supondría que el bambuco ingresó, o sea, se arraigó en el sur del sur occidente de Colombia. Entonces, ¿cómo migró eso? ¿Cómo llegó acá a lo que llamamos andiense? Pues eso se fue, se fue, como te dije, fue subiendo por el río Magdalena, por la ribera del Magdalena y del Cauca. Se fue vinculando a los sectores campesinos y pueblerinos de toda esta región de los Andes. ¿Tú sabes cómo nace el festival del Mono Núñez? Porque resulta que esas eran unos hacendados, había haciendas y entonces los campesinos iban y tocaban y les hacían y les alegraban la fiesta y el polvorio ahí y de ahí es que empiezan a hacer porque empiezan y a lo de o no, esto hay como que perfeccionarlo, esto como que en la idea de la profesión y entonces empieza a haber una introducción de volverlo más estilizado y de volverle más influencia europea porque además siempre hemos estado con ese problema de nuestra doble moral con la música, si tiene que asemejarse más hacia lo europeo para que sea de mayor calidad o tiene que seguir siendo pueblerino, o sea, eso que suena y todo. Entonces de ahí empieza, fíjate cómo en esos campesinos, esas agrupaciones que tocaban esa música pues van estos como formalizando y luego pues ya llega a la academia pero va a la academia y llega todavía con esa mentalidad de que había que europeizar la música. De tal suerte que si nosotros nos damos cuenta por ejemplo cómo llega la educación musical a Colombia con una política pública de la ciencia. entonces había que ir tú te pones a mirar por ejemplo las políticas públicas de la educación musical en nuestro país no sólo en Colombia de América Latina empiezas a encontrar que tenían que venir con el formato de la ciencia porque la ciencia era la verdad y por lo tanto como la ciencia era la verdad tenía que ser demostrable y pura. entonces comienza la educación musical en nuestro país con un concepto de la asexia y como es el concepto de la asexia tiene que ser diálogo puro líquido claro y virtuoso entonces nuestras formaciones en que se basaban en que teníamos que padecer y sufrir porque no importaba ese sujeto que se estaba educando sino que se pensaba era en el producto final y para lograr ese producto tenía que ser la virtuosidad y ahí viene ese padecimiento y ese sufrimiento que hemos tenido los que hemos estudiado música porque nos formaron con el concepto de la ciencia y todo esto que estamos haciendo era ahora es justamente para reivindicar y darle el papel que realmente debe ser esa formación musical desde las culturas desde los contextos desde nuestras realidades desde nuestras necesidades ¿qué sujeto es el que quién es el sujeto que formamos en nuestras universidades o instituciones o qué sujeto es el que requiere la región el país el mundo desde acá entonces esas son las reflexiones que estamos haciendo porque porque queremos ya darle como el lugar el estado correcto de donde son estas expresiones y desde donde también hay información y hay pedagogías desde las regiones y hay esas pedagogías de apuesta que vienen con las músicas y las expresiones de nuestras regiones bueno retomemos ya para ir concluyendo es con relación a los bambucos andinos en el huila en el tolimo se habla de estilos como rajaleña bueno hay otros san juanero yo que sé otras variantes acá en el interior en la región cundiboyacense se habla de carranga que en el fondo todo eso hace parte del sistema bambuco en los años 40 hubo aquí en el interior del país pues de Colombia donde estamos en la llamada rumba criolla en fin todo eso pues siempre hemos sabido que es en compas de sesotavos que algunos lo escriben en tres cuartos otros inclusive en dos cuartos etcétera pero entonces en conclusión no hay un solo bambuco en Colombia sino estilos de bambuco es así si porque el bambuco es un sistema es que el bambuco no lo podemos mirar como un ritmo es un sistema musical y cuando yo hablo de sistema es porque ahí está incorporada una población está incorporado unos ritmos musicales hay unos textos por ejemplo en los bambucos del Cauca solamente la de los negros es cantada la de los indígenas y la de los no han sido netamente instrumentales ¿sí? entonces cuando se viene hacia el interior pues también los son cantados comienza a ver la participación de la voz o sea por eso es un sistema que se va relacionando por donde va pasando y va cogiendo apropiaciones pero hay una base hay una base por eso uno lo llama bambuco cuando uno oye algo dice ah eso es un bambuco y sale como tú decías ahora uno sale y lo baila porque logre identificar que eso es un bambuco con por qué sí pero en comparación por ejemplo al pasillo se tiene referencia que pudo haber sido una variación del vals ¿cierto? vals tres cuartos bueno y aquí en la época de la independencia pues se dice que hubo una variante que más rápida tanto en el baile como en la estructura pero es tres cuartos ¿cierto? pero entonces este asunto de bambuco podríamos decir que en Colombia el bambuco se generó como resultado de una confluencia interfluencia multicultural ¿podríamos decir así? mira sí mira por ejemplo en la época hay bambucos apasillados ¿sí? donde se conjuga el bambuco y el pasillo mira a ver si me acuerdo puedo tocar empieza a ver pues no recuerdo pero o sea empieza a encontrar esa fusión esa mezcla y donde hay bambucos apasillados en donde se se funden estas dos estas dos estructuras rínicas pueden llamar ¿qué es lo que pasa con nosotros los músicos? y hoy hubo algo alguien que presentó una cosa muy bella y es que nosotros nos basamos como somos músicos académicos siempre estamos queriendo analizar esa estructura y hay cosas que a veces ni son traducibles porque son de la cotidianidad y de la creación espontánea entonces uno quiere estar desencasillando y estructurando todo eso y a veces pues no nos toca es aprender a tocar como uno lo siente o sea que la oralidad es válida también por supuesto es que si no viene esa oralidad ¿cómo hacemos? si nuestros músicos populares ¿cómo aprenden? aprenden con la radio con el CD poniendo y repitiendo y tocando y ahora que está la malla pues del YouTube pues más fácil entonces fíjate que son modos de aprender con los que uno no puede ser no puede satanizar eso y habrán músicas que nunca se transcribirán y habrán músicas que nunca se analizarán porque van surgiendo músicas cada momento cada momento eso es pero yo quiero terminar hablándote de mis violines de ellos es que yo ya ahora cuando hice mi trabajo doctoral la hice desde el enfoque antropológico en donde me puse a estudiar más las grafías sociales que ese violín había generado y entonces empecé a encontrar unos violines con alma y otros sin alma ¿qué es eso? el alma es un palito un palito que lleva adentro el violín que va entre la que une la tapa superior e inferior ese palito se le llama alma en la música entonces es el que le permite la sonoridad ese palito sin ese palito no suena muy bien el violín entonces yo haciendo mi seguimiento antropológico pues me empecé a encontrar violines con alma y otros sin alma o sea que no tenían ese palito ahí pero también en la doble acepción porque los negros eran esclavizados y no eran considerados como personas eran salvajes no eran por el proceso de esclavización entonces fíjate que a diferencia de los indígenas que pues si tuvieron un proceso organizador con la música los negros no porque no eran considerados personas por lo tanto no se les enseñaba la música sino que ellos lo imitaron pero en esa imitación yo pienso encontrar que hay una conexión interior étnica porque el violín nace en África en el norte de África sube a Europa y se entrega a la distancia o al oriente y se queda en Europa y ese violín que viene acá que es el violín italiano cierto en las escuelas famosas de de Cremona que es del violín de donde llega y que llega a través pues llegan luego violines por España llegan también los violines animales franceses pero además ese violín que nosotros conocemos ahora es el violín de italiano que se perfeccionó entre comillas hacia un más temperado y y que primero en África se llamaba el Rebec y en Europa se llama el Ravel y que luego se convierte en violín entonces y que además el arco el arco lo perfecciona Francia entonces cuando uno habla del violín se refiere al instrumento con Italia y en la perfección del arco es con Francia y eso uno empieza a encontrar acá violines hechos en guagua con crin de caballo violines en totumo violines hechos a machete o sea con machete iba moldeando del siglo XIX los que te había comentado y empieza uno a encontrar esa gama de violines porque ellos con esa creatividad fueron inventando y haciendo su instrumento y también sus celebraciones entonces yo empecé a encontrar esos violines cuáles eran los que tenían alma y cuáles no o sea el palito pues los del norte del Cauca tenían así fuera en guagua en cualquier material eran los que estaban los que tenían alma y había una razón porque ellos sí fueron confinados en las haciendas esclavistas del norte del Cauca hubo una hacienda que era la hacienda del Capio que llegaba al límite con compañán que primero fueron los dueños los jesuitas y después la familia arbolera de Oropatía eran dueños de todo ese territorio y por lo tanto ya vas a mirar de dónde vienen entonces sí se alcanzaron a mirar cómo era el violín por dentro y por fuera los que no tenían alma eran los del Patía ¿por qué? porque los Patianos fueron negros y marrones ser cimarrón es distinto a ser negro liberto porque el negro liberto es aquel que paga para adquirir la libertad ser cimarrón es aquel que huye en busca de la libertad y constituye un palente y en el Patía constituyeron un palente que se llamaba el palente del castigo porque era tan escabroso que allá no podía entrar nadie solo esto como el San Basilio entonces ellos al huirse llevaron la imagen del violín por fuera y no por dentro entonces claro o resuelvo este instrumento o lo abandono y entonces allá en el Patía habían las creencias de los pactos con el diablo que subían a un cerro al cerro de Manzanillo subían el jueves y viernes a hacer el pacto con el diablo y de paso pues iban los músicos porque subían los Patianos a querer ganado a tener mujeres a tener fortuna y los violinistas pues iban a entregarle el alma al diablo para que le devolviera ese alma esa alma a ese violín para que sonara entonces hay toda una historia por eso mi tesis se llama las almas de los violineros yo te entrego mi alma pero tú entrega mi alma a este violín para que sonara le digo Felipe ustedes porque subían el jueves y el santo del cerro de Manzanillo acaso estaban en contra de la iglesia católica y si no 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 como se le ocurre lo que pasa es que en esos días Cristo está muerto y no nos ve interesante todo esto bueno ya para concluir porque no hablamos muy brevemente acerca de que se entiende en Colón bueno que es genéricamente que se entiende por investigación musical e investigación creación pero no muy académico sino para que la persona que esté viendo esto no se entienda pues mira yo te voy a hablar de la investigación concreta que es investigar y vestigio que son los vestigios cierto eso que están eso que eso que queda de una historia y entonces esos son los vestigios entonces cuando uno comienza a estar en el vestigio investigio es investigación o sea es andar en la huella reconocer la huella del pasado pero también uno como investigador va andando en esa huella va haciendo camino en eso por eso se llama investigación entonces yo no la podría determinar si es investigación creación solo investigación porque yo formo parte de ese andar yo también en esa investigación me va afectando y me va transformando entonces cuando un investigador hace eso por ejemplo yo oía a los conferencistas dije yo este sí fue afectado por su proceso investigativo porque también uno se transforma porque también uno va en la huella uno va en el vestigio uno va construyendo también huella con ellos ¿sí? entonces a eso yo le llamo investigación ¿cuál es el problema con conciencias que esa diferencia entre investigación científica e investigación creación? yo lo que creo y porque nosotros también estamos manejando en la universidad lo de la investigación creación y es que es relacionado con el objeto del estudio o sea ¿qué quiere decir? siempre se ha enfocado que uno va a investigar cuando tiene que haya un problema y entonces le dicen a uno tiene que identificar ¿cuál es el problema que usted va a resolver? correcto la situación problemática resulta que en la práctica lo que dice es que no siempre hay problemas sino situaciones o acontecimientos que no es distinto al tener un problema porque tú cuando tienes un problema es porque hay algo negativo hay alguna carencia hay algo cierto que vas a resolver acá no sino que es un acontecimiento es una situación en donde tú llegas y no sé qué y eso se lo aprendí ¿sabes qué? de lo largo de eso en la negra de empatía me dijo pues como usted no tiene problema y nosotros tampoco pues investiguemos o sea ahí estamos haciendo una investigación creación porque es participativa estamos construyendo y estamos creando y estamos también investigando en esa participación hay otros trabajos de investigación creación que pueden ser las instalaciones los performance hay muchas manifestaciones performance musicales pueden ser conciertos pero tú dime qué problema va a tener un concierto cuál es el objeto de estudio no es tener la idea de que no siempre hay un problema sino que también hay situaciones y acontecimientos entonces cuando tú tienes una investigación creación pues no casi no necesitas un estado del arte cambio cuando uno hace la otra investigación tiene que hacer el estado del arte mirar quién es escribir investigar exacto quién es rastrear en la investigación creación el estado del arte no importa en mi opinión no importa porque es una situación un acontecimiento en donde va surgiendo la creación la imaginación los aportes que el otro ya hace entonces qué estado del arte importa ahí seguramente el estado servirá en la construcción misma nosotros estamos haciendo allá en la universidad en la licenciatura que coordino que la licenciatura en educación artística que estoy ahora y tenemos algo que se llama la PPI que es la práctica pedagógica investigativa en donde el estudiante va investigando desde su propia práctica pedagógica entonces dime tú que si va a trabajar con niños o con comunidades y tener uno que decirle vaya inventarse el problema si no lo tiene pues si no lo hay no importa de una situación o un acontecimiento que usted viva ahí para poder hacer un trabajo una vivencia puede ser creación puede ser solamente una investigación normal entonces esa es la tensión que existe entre conciencias y pues toda esta comunidad la tensión que existe con conciencias es la siguiente es que si tú miras es que conciencias dicen innovación emprendimiento y dicen innovación ciencia y tecnología y tecnología entonces son conceptos del emprendimiento o sea del negocio de la empresa entonces no aparecemos no aparecemos ¿dónde están las artes? no aparecemos porque esos conceptos son conceptos de la economía ok ¿sí? entonces como son conceptos de la economía pues ahora nos quieren reconocer con la famosa economía naranja que como digo yo nos van a exprimir porque nos va a tocar inventarnos chirimías enlatadas para exportarlas o me imagino que o sea como bienes y productos o bienes y productos exacto bienes y productos entonces eso es muy complicado mira en los ciencias ayer decía si nuestra ciencia es milenaria que la han construido nuestros ancestros y nuestras comunidades ¿a quién se le va a adjudicar el derecho de autor que te pide conciencias? entonces es el modelo que tiene conciencias y que es lo que nos toca negociar con ellos para que seamos visibles entonces ese modelo se está replicando en las universidades porque es ciencia, innovación y tecnología que son términos de la economía entonces no no vamos a ir ¿dónde están las artes? ¿dónde están las humanidades? y pues el cuento de la economía es algo algo que genera ruido que hay que reflexionar bueno para cerrar invitación a toda la comunidad académica musical a todos los músicos melómanos coleccionistas para que hagamos parte de este mundo de investigación que es lo que estamos hablando en este cuarto encuentro de investigadores bueno yo los quiero invitar a los que nos están viendo a aquellos que son músicos a aquellos que les gusta coleccionar música que la escuchan que la disfruten primero de eso disfrutar y luego comenzar a hacer un trabajo puede ser creativo o como puede ser un trabajo de campo o sea la idea es que surja como ese ese sentido de querer no juzgar a priori no juzgar tan rápidamente si no conocemos esas músicas en las culturas y lo digo ¿por qué? porque a veces somos muy dados a juzgar cierto tipo de músicas que no nos gustan y que las peyorativamente las vamos infravalorando entonces yo pienso que hay que tener un corazón grande una mentalidad abierta un espíritu más más grande que pueda trascender que tengamos un respeto a la diferencia eso es lo importante una actitud de respeto a las diferencias y como dijo esta indígena de Perú un respeto a la multiversidad bueno un abrazo Paloma muchísimas gracias muchas gracias